¿Cómo es después de 35 años recordar la guerra de Malvinas? Bueno, te corrijo una cosita, no es una guerra, es una campaña. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial fue una guerra, pero estuvo la campaña de África, la campaña de Italia, y estas son campañas de una guerra que no terminó. Porque una guerra, en la cual se puede hacer cosas por medios pacíficos o por medios violentos, no terminó porque las Malvinas tienen que ser argentinas. Entonces, sin ninguna duda, siempre que acá están los argentinos y los que viven acá. Entonces, para los argentinos, tiene que ser argentina. Vos pensás que Inglaterra invadió 90 territorios del mundo. ¡90! 90 territorios sobre 212, casi la mitad. Ellos se apoderaron, después inventaron un derecho soberano y se quedaron con eso porque lo necesitaban y punto. Bueno, entonces nosotros, esto es parte de una campaña, porque fue parte de la campaña las invasiones inglesas, porque en las invasiones inglesas quisieron tomar todo. Fue parte de la campaña la vuelta de obligados. Fue parte de la campaña lo que estamos viviendo, recordando ahora, 35 años después, que fue en 1982, la recuperación de nuestras queridas Islas Malvinas. ¿Volviste alguna vez? ¿Tuviste la oportunidad de volver a Malvinas? No voy a Malvinas porque ir a Malvinas, para ir a Malvinas, yo tengo que presentar un pasaporte. Y yo no entro a mi patria con pasaporte. Es para entrar en un país extranjero que vos presento. Y eso es mi patria, yo no puedo ir con pasaporte. A mí me invitaron amigos, me pagaban todo el viaje, íbamos a ir un inglés y un argentino. Respeto muchísimo al combatiente inglés. El combatiente inglés es mi hermano, porque somos todos hermanos en Cristo y María. Y él es un combatiente que cumplió con su deber. Yo lo que no quiero son los políticos ingleses, ¿no es cierto? Pero el soldado son mis amigos. Tres de ellos, cuatro, escribieron para mis libros. O sea, en mis libros hay cuatro historias de ellos, de gente, por ejemplo, dos tripulantes de la fragata Antelope, un tripulante de la fragata Brossward, y un hombre que lo enterré vivo con una bomba el día 27 de mayo en la Bahía San Carlos. Entonces, y ellos me invitan a su casa, dicen, queremos que venga. No saben que yo no tengo un peso, así que no llego ni a Villa Salay. ¿Este es el avión que combatiste? Este avión es uno de los... Yo volé en todos los aviones que hay, porque no se vuela todos los días lo mismo. Pero este avión es el avión que utilicé el día de la patria, el día 25 de mayo, cuando atacamos con el Teniente Rinque la fragata Brossward, al mismo tiempo que el Teniente Velasco y, perdón, el primer Teniente Velasco y el Bambam Barrio Nuevo atacaban la Coventry. Estaban las dos juntas y atacamos los cuatro. Hay una foto que recorrió todo el mundo, en la que está el avión de Rinque y el mío volando a ras del agua, tomada desde la Brossward por el Teniente de Richard Vell Davis inglés. Y en esa foto, el avión que se ve mirando la foto, a la izquierda soy yo y el otro es Rinque. Y es este avión. O sea, el Charlie 2-25 estuvo aquel 25 de mayo, ahí tenés en el costado pintado el 25 de mayo, en el ataque a la fragata Brossward que fue averiada gravemente, pero no se hundió. Y gracias a eso, la sacaron del lugar de combate, nadie murió y tuve un amigo nuevo que se llama Malcom Palim. ¿Cuál fue la situación más difícil que viviste en Malvinas? Uno puede pensar que la situación... Yo estuve, por ejemplo, en el hundimiento de la fragata Arden, hundimiento de la fragata Antelop, avería de la Brossward, ataques en tierra el día 27 de mayo de los ingleses dentro de Bahía San Carlos. Pero lo más difícil fue el 8 de junio, porque resulta que cuando yo era instructor, tuve un cadete de segundo año que se llamó Juan José Arraraz. Cuando fui instructor de vuelo, yo le enseñé a volar a Juan José Arraraz. Cuando fui a 4, llegó a 4 Juan José Arraraz. Era una persona excepcional. Yo digo, era una persona luz. ¿Cómo sabés cuándo es una persona luz? La persona luz es aquella que cuando entra, todos sonríen. Y él era así. Donde entraba, transmitía paz, amor a Dios, alegría, compañerismo, ninguna maldad. Nunca lo escuché hablar mal de nadie. Y lo quería como si fuera un hijo. Y el 8 de junio, él... Bueno, pasó otra cosa. Me vienen muchos recuerdos. Él, el 8 de junio, él previamente fue su jefe de escuadrilla a traer un avión a Río Cuarto para que lo arreglaran. En ese momento, él vino a verme, me quería mucho, y yo a él, y me dijo, lléveme a su escuadrilla. Dije, ¿por qué? Y no sé, porque mi jefe de escuadrilla se fue y estoy incómodo. Y entonces, yo dije, voy a tratar. Pero yo decía, si yo no traigo mis escuadrillas, salimos mucho y se puede morir. Y bueno, en conclusión, no lo llevé. El día 8 de junio, yo aterricé de una misión. Cuando estaba por subir al avión para salir a la misión, él me dijo, cuídese mucho. Le decían turco. Y yo dije, no se preocupe, turquito, y lleno como vidrio. Cuando aterricé, él ya había despegado en otra misión y nunca más volvió. Ese para mí fue el peor día de la guerra. Y dentro de tanto dolor, ¿te quedaron algunos recuerdos buenos de esta guerra de Malvinas? Es tan inmenso, tan grande, el poder defender a tu patria, más allá del dolor de tener que tirar por culpa de la injusticia de quienes dominan el mundo o se apoderan del mundo, que todo es muy bueno. Yo, por ejemplo, me decía el comodoro Mariel, después brigadier Mariel, que en esa época era mayor o vicecomodoro, me dijo, estaba en la guerra y anhelaba la paz. Volví de la guerra y anhelaba la paz que tenía en la guerra. O sea que, cuando uno está allá se purifica mucho. Uno ve tanto heroísmo, me acuerdo del gato Brea, que era un piloto de helicóptero, y dijeron, alguien se tiene que quedar acá y se tienen que ir a otro lugar los helicópteros, pero el que quede puede morir. Y él dijo yo. Y le dijo, ¿pero por qué? Dice, porque yo soy soltero. Ah, sí, pero como quien dice, ¿no? O sea, cosas, el hombre se purifica mucho cuando está próximo a morir. Porque, como digo muchas veces cuando veo una conferencia, digo, ¿quién de los que está sentado acá no se va a morir? Todos se van a morir. Nadie queda para muestra. Entonces hay que vivir para la otra vida. Porque para la otra vida nacemos, ¿eh? Morimos, nacemos para morir y morimos para nacer. Pero aparte se quedan con el orgullo de haber luchado por su patria. Pero, Santi, no te quepa la menor duda. Hay gente que nos enseña que hay que tener vergüenza de lo que hay que tener orgullo. Yo tengo un tremendo orgullo. Orgullo por mis... Por ejemplo, en este momento están tratando de desenterrar a los muertos. ¿Qué dijeron las viudas? ¿Qué dijeron los hijos? Mi marido eligió morir ahí. Mi marido eligió combatir ahí. Mi marido iba al... Y mi padre iba al combate porque amaba esta patria y sabía que su patria vale más que su vida porque es defender la vida de todos, el futuro de todos y el futuro también de sus propios hijos y su propia esposa. No hay que permitir que se ensucien y se mezcle la historia. ¿Entendés? Esto no pertenece a ningún partido político, no pertenece a ninguna situación especial del país. Esto es de todos los argentinos. es ese tesoro de la abuela que uno guarda y que no tiene nada que ver con las peleas de la familia y con todas esas... Están por encima de la basura. Y luego que terminó la guerra, volviste a tu casa y te encontraste con toda tu familia. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, yo soñaba que recuperábamos las Islas Malvinas para siempre. Siempre que nos íbamos en algún vuelo para hacer entrenamiento, volvíamos formando un escuadrillón, más o menos 14 aviones juntos, tengo una foto de 14 milagres juntos, está el nombre de cada uno, y pasábamos arriba de nuestras casas y nuestras mujeres ahí nomás se ponían perfume, salían con los chicos y nos iban a esperar a la pista. y yo decía, ojalá que recuperemos las Islas Malvinas para siempre y que pueda volver con el escuadrillón, pasar arriba de mi casa y que vaya a recibirme mi mujer y mis hijos. Pero, un día, yo dije, le digo al primer teniente Autiero, le digo, Autiero, me parece que de nosotros no va a quedar ninguno. Y él me dijo, sí vamos a quedar. ¿Y por qué está tan seguro? Porque somos más pilotos que aviones. Cuando llegó el momento de volver, que fue un 27 de junio, varios días después que terminó todo, de 1982, cuando llegó ese momento, el hombre que hacía los planes de vuelo había muerto en combate y el que hacía los planes de vuelo era yo. Y éramos más pilotos que aviones. Cuando hice el plan de vuelo dije, ¿quién es el último que debe volver? Y el último que debe volver es el jefe. Y el oficial de operaciones era yo, o sea que se fueron todos con los aviones y yo me quedé y a eso de las 2 de la mañana pasó el capitán Perrotto, el mayor Maldonado y Borchert, el Tano Borchert a buscarme, a buscar cosas que había que llevar y salí a las 2 de la mañana rumbo a Reynolds. Apenas despegamos, el Tano me dice, Pablo, ¿querés volar un rato? Bueno, agarré la palanca y me vine volando, la palanca no, el volante, y me vine volando el Hércules desde San Julián hasta Villa Reynos y cuando aterricé no había, eran las 3, 4 de la mañana, no había nadie. El oficial de turno me recibió en el avión, me despedí de mis 3 amigos Maldonado, el Tano Borchert y Perrotto, me fui hasta mi casa, me dejó ahí en la puerta, subí la escalera, fui al primer piso, abrí y estaba mi esposa durmiendo y mis hijos, tenía 3 hijos en ese momento, así que bueno, los desperté, nos fuimos al Libri, nos abrazamos y no hablamos un rato largo. Y si tuvieras que volver a luchar por Malvinas, ¿lo harías? Cuando fui a Malvinas, pesaba lo mismo que hoy. El traje me entra perfecto, desearía nunca más tener que tirar contra otro ser humano porque empieza a existir la justicia del mundo, pero la justicia solo existe para los poderosos. Inglaterra, hay una lista de moral, valores y demás. El séptimo país del mundo en cuanto a moralidad y todo eso es Inglaterra, que robó 90 países. El puesto 97 le pertenece a Argentina, ¿no es cierto? Que nunca jamás le robó tierra a nadie y perdió tierra con todos sus vecinas. Por lo tanto, desearía nunca tener que tirar contra otro ser humano y más aún después de haberme hecho tan amigo de otros ingleses. Pero si la patria me necesita, yo ya me subo y me acuerdo. Si estoy en este avión y tengo un problema y me empieza a trepidar el motor, digo acelerador cerrado, generador de emergencia, extender llave primario manual en manual, desciendo debajo de mi pie, debajo de mi pie conecto la llave de reencendido. Si el motor reenciende, coloco 87% y me dirijo al aterrizaje. Si el motor no reenciende, espero un minuto para intentar un nuevo reencendido. O sea, tengo los procedimientos acá. Porque me enseñaron en la fuerza aérea a estudiar en serio, a tomarme la vida en serio. La vida es algo muy serio, muy grave. El casarse es algo gravísimo. Vos te estás casando, yo tengo 44 años de casado y tres de novio con la misma mujer y estoy enamoradísimo de ella. Tengo seis hijos a los cuales amo, siete nietos a los cuales amo. Tengo una familia, tengo amigos, tengo una patria de la cual estoy orgulloso. He viajado por el mundo gracias a este país y gracias a las fuerzas aéreas. Cuanto más gente conozco, más me doy cuenta que muchos han sacado a Dios del centro y se han puesto ellos y están vacíos. Adentro no hay nada. Acá hay criollito, mate, asado, amigos, compañerismo, familia. y eso es un tesoro que no tiene precio. Vos, desde tu juventud y desde tu niñez, haces patria con tu programa. Eso, eso es un regalo para los argentinos, es un regalo lo que vos haces. ¿Sabes? Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, igualmente. Amén.